Tal vez muchos de ustedes, Pati, recuerdan a esta perrita que es Frida, una perrita rescatista de la Armada de México que se había hecho conocida durante varios desastres naturales, en particular los dos terremotos que golpearon a México el año 2019-2017 y que ella había colaborado ahí en la búsqueda y rescate de esos terremotos, también había participado en las tareas de rescate de los terremotos de Ecuador, también de Haití y estaba retirada desde el año 2019, estaba descansando, estaba en instalaciones de la Armada de México y fue ahí de hecho donde confirmaron su fallecimiento que atribuyeron a padecimientos que eran propios de su edad, ella murió a los 13 años, que claro, es una edad avanzada para un perro se sabe, sí que van a cremar sus restos, sus cenizas van a quedar en una urna, la van a dejar instalada al pie de una escultura que se había inaugurado recientemente en su honor, el 7 de octubre se había inaugurado esa escultura de una perrita que para los mexicanos ha sido fuente de orgullo y también una estrella en las redes sociales porque estaba viendo las cifras de lo que fue su trayectoria como rescatista, logró encontrar a un total de 55 personas considerando ahí a las que se encontraron con y sin vida, pero 55 personas claro, ahí la destacaron como una fuente de esperanza para los mexicanos en momentos tan difíciles y vamos a terminar